Bueno, para todos los amigos de esta pedazo de web maitefancruz.com, para todos los perlicos y las perlicas, que nada, que un saludo y eso, que tenéis que estar ahí apoyando a la Maite a Saco, que aparte de una gran cantante, es una gran persona y yo de verdad que le deseo lo mejor, igual que todos vosotros. Así que, muchos besos para todos.